Radio Levi TV Buenos días, ¿cómo están ustedes? Niños, buenos días, bienvenidos Qué bueno que están aquí con nosotros Y recuerden que esto lo traemos para ustedes Gracias a nuestros fantasinadores Y tenemos muchos regalos por ustedes A la partida de La Rosca Oye, por cierto, hay que agradecer a las autoridades Que nos están acompañando el día de hoy Me parece, mi estimado Alvarito, invitamos Aquí al frente A la presidenta municipal de Villa de Álvarez Por supuesto, Brenda Gutiérrez Que es nuestra madrina De La Rosca también, por supuesto Y también patrocinadora principal De este evento de Día de Reyes aquí Desde el Jardín Independencia Mi estimado Pollito Manso Así es, vamos por supuesto a entrevistarla Y vamos a recibirla Brenda Gutiérrez Buenos días, Brenda Un mensaje para nuestros invitados especiales Niños y niñas y toda la gran familia villalvarense Muy buenos días La verdad que estamos muy contentos el día de hoy Gracias al grupo Radio Levi Y agradecer también a la panadería La Trinidad por esta oportunidad De convivir la familia villalvarense Aquí en el jardín principal De aquí de Villa de Álvarez Decirles que estamos muy contentos Celebrando este Día de Reyes Hemos iniciado en varias colonias Actividades Y también con los directos del ayuntamiento Sobre todo compartiendo Esta buena tradición Como lo es la Rosca de Reyes Y esperamos que alguien se saque El Niñito Dios Porque sabemos que es muy buena suerte Para que lo tengan ahí durante todo el año Muchísimas gracias Muy bien señores Gracias por supuesto Que nos han acompañado aquí Y los invitamos A que disfruten de este evento Agradecer a la presidenta La presidenta del DIF Y por supuesto También al secretario de Ayuntamiento Al regidor también Les agradecemos su presencia aquí arriba Y vámonos con el ambiente Un aplauso para ellos señores y señores Que se escuche vivo ese aplauso Muy bien Vámonos rápidamente Con nuestras primeras dinámicas ¿Quién quiere el regalo? ¡Felicidad! 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 ¡Aparece! Bueno, pues este evento me parece muy bien, porque las familias pues vienen a disfrutar con sus hijos, una tradición que pues tiene ya muchos años, y pues una felicitación a la XRL por su aniversario. Bueno, felicidades a la RL por sus 70 años de aniversario y por el gran espectáculo que dio hoy en Villa de Álvarez. Muchas gracias. Pues muy bonito este evento. Les deseo muchas felicidades a la XRL por su labor de tantos años sirviendo a la comunidad, al público. Muchas felicidades. Me pareció el evento mucho, muy bonito. Felicito a Brenda y a la Radifusora XRL y a quienes participaron en este evento. Gracias, pues yo creo que de parte de todos los niños, de mis nietos, yo soy abuelita de ellos, y también vine a acompañarlos, también me tocó un pedazo de rostro. Gracias.